Señor, en este día, camina a mi lado, con mi familia, en mi hogar, y quédate con nosotros, y que cada lugar donde pisen nuestros pies, estén llenos de tus hermosas bendiciones. Amado Dios, te pido, porque no nos falta el pan en nuestra mesa, y por la paz en nuestro hogar. Señor, Tú eres mi esperanza, mi guía, y mi verdad, y de nada temo, porque sé que Tú estás conmigo. Gracias por este día de bendición, de luz y bondad. Amén. Buenos días.